Vino a usar el Skype, ¿te acordás? Sí, sí, me acuerdo, claro. Igualmente la cuenta. Bueno, pero no somos justos, pero podemos... Sí, si en 5 días nos depositamos lo de la AFIP, nos van a embargar la cuenta. Ah, sí. ¿Que no estás pagando los impuestos? Cheque volador. ¿Sabés volar, vos? No, yo en principio estaba, escribí un corto, quería hacer un corto de un padre y una hija que pasaban un fin de semana en una pareja separada, que se dio el padre el fin de semana con la nena, pasaba un par de situaciones entre ellos, sobre todo de reclamos de la nena, de que no estaba bien y que extrañaba a la madre, no quería comer, no quería bañarse, y él la viva piloteando siempre con humor, pero después a la noche pasaban como algunas cosas más raras, él se tiraba a dormir en el piso, la nena dormía con él abrazada en el piso, y cuando la devolvía a la madre, cuando la llevaba con la madre de nuevo, tenía una discusión muy fuerte, yo en ese corto lo quería filmar, porque bueno, de alguna manera se parecía a algo que yo estaba viviendo, que era que me estaba separando con una nena, etc. Entonces, estaba con eso en la cabeza, pero no lo pude hacer, y seguí escribiendo, y llegué al largo este. Va a haber una película que cuenta 36 horas en la vida de una persona, que en este caso es Pedro, el dueño de una productora audiovisual, que está atravesando una crisis económica muy fuerte, personal también, y que recibe un ultimátum para, está atrapado en un círculo de deudas con prestamistas, y recibe un ultimátum para devolver un dinero el día del cumpleaños de su hija de 6 años, y entonces, bueno, esa situación le pone una presión más grande de la que ya tenía, y también ve como todo lo alrededor se empieza como a desmoronar, porque va desatando distintas situaciones, su nerviosismo también, su falta de tranquilidad para ir resolviendo, porque recibe mucha presión de afuera, digamos. Me gustaría así destacar el laburo de Paulina Soboli, que es mi socia, mi productora, no, la productora de la película, y también sí socia creativa, porque yo con ella cocino un montón de ideas y de cosas, y bueno, después soy yo el director, y está bien, pero ella es la productora y ocupó un lugar muy fuerte también desde lo creativo, no solo es la que hace el diseño de producción de la película, sino que también participa en este proceso creativo, fue idea de ella que César fuera el protagonista, me lo presentó ella, y bueno, siempre estamos laburando muy mano a mano con ella, así que me gusta destacar que es un laburo porque es muy importante. Con los actores yo laburé bien porque pudimos ensayar mucho, y ellos son, la verdad que son todos muy buenos, porque son muy entrenados, ¿viste? César hizo más de 40 películas, Andrea hizo muchas películas, series, la nena la trajo María Laura Verge, que es una persona que busca, que es directora de casting y de actores también, y la eligió ella, la presentó y estaba buena, es muy buena. Y después todos los personajes secundarios también son actores que todo el tiempo están actuando o dirigen sus propias obras, son muy, no solo actores, sino también muchas veces son directores. Se estrenó el jueves 28 en el cine de Gomón, hoy ya no va a estar, o sea, fue por una semana, por ahí vuelva más adelante a la sala, pero ahora está ocupada con otras películas. Va a estar en distintos espacios incas en el interior, en el Palomar creo que seguro la semana que viene, y después creo que va a estar en Molón, en Logos, en Victoria, Santa Fe, en Terrio quiero decir, y Chacabuco. Y también va a estar en la plataforma de Cinear ocho semanas. Y también va a estar en la plataforma de Cinear ocho semanas.